Y en Juliaca, cámaras de seguridad capturaron y pudieron ver también, ¿no? Cuando cuatro delincuentes a puñetazos le quitaron sus teléfonos celulares a unos jóvenes. El atraco se originó en una cabina de internet, ubicada en las avenidas Horacio Ceballos Gámez, con 3 de octubre en el distrito de San Miguel. Según algunos testigos, los zampones ingresaron a dicho establecimiento como clientes. Y luego de unos segundos, tras realizar disparos, iniciaron el atraco, donde golpearon a algunos clientes que se resistieron al robo. Luego del hecho, escaparon realizando disparos al aire, con rumbo desconocido.